¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí venimos a presentar estas hermosísimas ollas Vida Sana. Así es, buenas tardes. Muy bien, bienvenida Anita. Anita, bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en nuestra presentación. Entonces, pues le pedimos que nos ayudes a compartir el video y puedes participar en la reta, ¿ok? Así es, así que vamos a empezar. Vamos a empezar a enseñar los especiales. Compartan, chicas, ayúdanos a compartir, por favor. Sí, déjanos un like ya. Estas hermosas ollas son vida sana. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra olla Vida Sana, Yesi? Pues uno de los beneficios es que cocina un 29% más rápido y retiene un 67% de las propiedades de alimentos. Así es, así es, así es, así es, nos encanta. Anita, ¿qué me puedes contarte de nuestra olla Vida Sana? Bueno, estas ollas son elaboradas de cinco capas, son las ollas más durasas que tenemos. Así es. Y también, este, como ven acá, tiene la válvula, tiene tres diferentes formas para cocinar. Una es, este, de, ah, de silbato, que es cuando ponen a cocinar algo. Así es. Cuando está ahí empieza a hacer un pitido. Ajá, silba, silba, no silba. Nos avisa para que no se nos queme la comida. Este, la mitad es a vapor, para cocinar a vapor. Y la otra es para cocinar de forma tradicional, como cualquier otra olla. Así es, está hermosísima. ¿Lo quieres enseñar? Lo quieres enseñar nuestra hermosa olla que está, a ver, grandota, me encanta. No importa, es de 16 cuadros, mirenlo, mirenlo. ¿Qué es lo que puedes cocinar, Yesi? Mole. Anita. Mole. ¿Qué se te ocurre? Grandísima, si cocines esta olla, pues grandísima, pueden cocinar en grandes cantidades para las personas que hacen fiesta, para las personas que venden comida. En estas ollas vas a cocinar, en una te sale todo, ¿verdad? Sí, y me gusta también porque mantiene lo caliente por más tiempo. Mientras esté cerradita, mantiene más tiempo calientito la comida. Sí, estas ollas, bueno, es una de mis favoritas, todas las ollas de vida sana las tengo. ¿Qué podrías hacer en esta olla, Yesi? En esta ollita, un caldito de pollo o un caldito de res con sus verduras. ¿Quieres enseñarle el tamañito por dentro, que lo vean? Sí, esta es de... Ocho cuartos. Ocho cuartos, mirenla, qué bonita está. Bella, bella, me encanta. Bonita, bonita, bonita. Para un caldo delicioso, y saben que el caldo cuando cocinas en estas ollas sale con un sabor diferente. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Sí, porque mantiene el 67% de los nutrientes, entonces, por eso se concentra, se concentra más. Sí, la comida se cocina a vapor, y por ejemplo, si puedes cocinar en esta olla, por ejemplo, puedes cocinar elote solamente en 15 minutos con una taza de agua, imagínate. Como cocinas con poquita agua, es por eso que el elote sale dulce y se cocina por 15 minutos, así es que ahorra tiempo, ahorra el gas, así es que las ollas me encantan. También les comparto, en este paquete ya han incluido esta olla de 6 cuartos, esas eran oxidables, pues 5 capas, ¿verdad? Aquí pueden cocinar frijoles, ¿verdad? Sí. Frijoles. Arroz con leche. Arroz con leche, un caldo para una familia pequeña o de repente, pues estas ollas son mayormente para usar como fin de semana o fiestas, pero pues en estas ollas pueden usar diario, ¿ok? Y aquí en este paquete también incluye esta cuchara o organizador de cucharas, aquí pones la cuchara y aquí pones la tapadera, está hermosa y saben que es bien útil en la cocina, así. Esto resiste también tapaderas desde grandes o chicas, así es que está muy bonita, uno por higiene, otro práctico para que cocines, para que pongas tu tapadera aquí, aquí se escurre el líquido, y aquí pones la cuchara y ya está, bello, bello. Sí. En el paquete viene incluido también este polvo, ¿para qué sirve este polvo? Este polvo me encanta, yo lo tengo ahí nomás a la mano porque cuando uno termina de cocinar, ya tu olla está pues vacía, yo lo primero que hago es lavarla inmediatamente y uso este polvo para darle brillo porque siempre, siempre van a quedar tus ollas manchadas porque es normal, porque las estás usando, entonces con ese polvo pues las vas a brillar y te quedan como nuevas, me encanta. Así es, este, normalmente cuando cocinas spaghetti o por ejemplo frijoles o arroz, la olla se mancha, es normal porque la comida tiene al bidón, es por eso que por dentro se mancha, ¿verdad? Y este, y eso se limpia con el polvo, con el polvo lo pones a brillar, ¿ok? Y también tenemos este hermoso sartén, vida sana de 14 pulgadas, lo califican como sartén, ay, 12 pulgadas, perdón. El 12 pulgadas lo califican como sartén porque es ancho por eso, pero es honda, así es que aquí puedes cocinar, por ejemplo, me encanta aquí para cocinar la pechuga de pollo y yo lo doro aquí la pechuga de pollo sin aceite, sin nada de, nada de grasa, así es que, y ese pollo puedes agregar a diferentes comidas, ¿verdad? Yo agrego, por ejemplo, en arroz con pollo, en espagueti rojo, o también pollo con verduras, en esas cosas agrego ese pollo casi frito, pero sin nada de aceite a vapor. Este es perfecto para uso diario, ¿verdad? Bello, bello, bello. Anita, ¿por qué tenemos esta bolsa, esta caja, este paquete de regalos? Ese bolso, ese bolso adornando nuestra mesa. La tenemos porque ahorita tenemos compras sorpresas por cada compra de 40. Así es. Tenemos compras sorpresas por 11 dólares. Así es. Así que en este paquete pueden incluir las compras sorpresas. Así es, puedes incluir varias compras sorpresas. Se me hace que tú puedes agarrar como unos 10, yo creo, en esta caja. Solamente que no está incluido la caja sorpresa, no hemos incluido, pero tú la puedes incluir, ¿ok? Es por cada compra de 40 dólares, puedes agarrar la caja sorpresa por solo 11 dólares. ¿Qué viene adentro? ¿Qué viene adentro en la caja sorpresa? Es sorpresa. Es sorpresa. Así es que, pero lo mejor es que viene, en la caja sorpresa viene productos valorizados de 25 dólares a 145. Quiere decir que pueden venir cosas pequeñas o cosas medianas o cosas grandes, pero no te viene menos de 25 dólares. Entonces, vale la pena porque solamente vas a pagar 11 dólares más taxas y envío. Y más o menos sale como 15 o 16 dólares dependiendo del estado donde tú vivas. Entonces, en este paquete no está incluido, pero tú puedes agregar y nosotros podemos mandar este paquete a cualquier parte de Estados Unidos. Puedes pagarlo al contado, puedes pagar en facilidad de pagos, ¿verdad? Sí, lo único también que quiero agregar es de que estas compras sorpresa no cuentan para el cliente, para los créditos, para los regalos, pero se me hace un precio bastante bien a lo que puede venir, el valor de lo que puede venir, a lo que solo estarían pagando. Así es, así que aprovechen chicas si les gusta este paquete. ¿Y cuál es el costo de este paquete, Anita? Lo tenemos por 812 y lo pueden apartar con un depósito de 203 más 8 pagos semanales de 76.10. Así es, en este paquete te estás ahorrando 50%, así que vale la pena porque cuando compras en paquetes ahorras más. Claro que también puedes comprar por unidad, si también vendemos por unidad porque así es. Entonces, por ejemplo, aquí ya está armado el paquete, hemos hecho esto para los clientes que también ahorren. Por eso a veces conviene comprar en paquetes, es que te puedas registrar. El kit cuesta 199 más taxas, dependiendo de la ciudad las taxas, pero te llegan productos valorizados en 600 dólares. Entonces, el kit te llega en una semana después que te hayan registrado. Pero te puedes registrar solamente con un depósito de 75 dólares. 75 dólares, la diferencia de 199 se paga con la primera orden que hagas. La compañía te paga 25%, 30%, 35%. Entonces, ya también te paga, tienes super descuentos de anfitriona y los créditos. Así es. Entonces, pues, muchas gracias por habernos acompañado y pues comparte el video y coméntanos. Y puedes etiquetar personas en nuestra página y así puedes participar también en La Rica. Así es, pues, muchas gracias. Muchas gracias por vernos y nos vemos en un próximo video. Así es. Gracias. 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 Dios te salía.